El que gane, le vas a poner su nombre aquí. El que gane. No se me caiga, si la hago, por favor. Más que agarra, la bolita es sobre la búsqueda. Turn your left hip hip to the shoulder. Just try to peel that elbow up. Get your hips, try to peel up that elbow. Give it a glass. Squat. Wait. Si. Go, go, go. Get up, get up. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!